Amigos, bienvenidos una vez más al Rincón del Conocimiento, hoy con un nuevo video. Bueno, vamos a hacer una antena TDT, la antena más sencilla, más económica y más rápido que pueden hacer ustedes. Bueno, quiero aclarar algo, que esta antena funciona en lugares donde tienen buena señal, no en lugares alejados, apartados en el campo, entonces para que no pierdan tiempo haciéndola y para que no me escriban diciendo que no funciona. Bueno, entonces es muy fácil y muy ligero lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué necesitan? Un splinter, esto lo consiguen en cualquier ferretería, un pedazo de antena o cable coaxial, otro pedazo un poco más largo de acuerdo a lo que ustedes quieran y cada uno de ellos, yo creo que ustedes saben, vamos a colocar las terminales en cada punta y terminal en cada punta. Listo, entonces ¿cómo la vamos a hacer? Muy sencillo, vamos para allá. Listo amigos, entonces muy sencillo, entonces el cable coaxial que tenemos acá con los terminales a cada lado, entonces lo vamos a colocar en esta parte de esta forma y listo. Ahora esta antena o este cable que tenemos acá simplemente vamos a dividir por la mitad y vamos a retirar el pedazo de cable sobrante que es de acá a acá. Listo, entonces vamos a retirar este pedazo de cable así. Vamos a retirarle la cubierta. Vamos a dejar expuesto el alambre de cobre que viene ahí y ya les digo qué vamos a hacer. Listo, entonces y dejamos expuesto el cable así. Ya estamos terminando de quitar esta parte. Ya estamos terminando de quitar esto. Listo amigos, entonces nos va a quedar el cable de esta forma. ¿Sí? Nos vamos a valer, en este caso yo conseguí un destornillador, ustedes pueden hacerlo con un lapicero o con lo que vean, un destornillador y vamos a hacer esto. Entonces vamos a colocarlo aquí y vamos a comenzar a enrollar así de esta forma. ¿De qué se trata de hacer una bobina? Bueno, entonces ya hemos hecho esto, sacamos acá y nos va a quedar esta forma. Así. Lo estiramos un poco. Así. Nos va a quedar esta forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a colocarlo acá. Colocamos este acá. Y listo amigos, así ha quedado nuestra antena. Esta es la forma de la antena, como nos ha quedado. Si ustedes ven que tiene muy mala señal o alguna cosa, esto lo podemos hacer. Esto es al gusto de ustedes. Entonces, esto lo podemos hacer más largo, lo podemos hacer más corto. Acá este cable es por si me hace falta, entonces hacerlo una bobina puede quedar desde aquí hasta allá. En este caso yo la dejé así de pequeña. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente vamos a probarla. ¿Listo amigos? Y así nos ha quedado nuestra antena. ¡Gracias!